Seguimos en EN Meridiano. Mira, tú sabes que el lunes me parece, o el martes, pensionados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas fueron al frente del Ministerio de Hacienda a exigir que se le pague unos dineros que le deben y que ya le coloquen sus pensiones. De manera imbrosiva, abusiva y perversa, pusieron a la Policía Nacional a enfrentar con armas de fuego a esos ciudadanos que se ganaron con su trabajo, su derecho constitucional a recibir esas pensiones y que se le han negado para darle pensiones a otros buenos pendejos que no trabajan. Porque han entregado 50 mil pensiones, estresando las finanzas públicas, tomando dinero prestado para cuenta corriente, para pago de botellas y de pensiones a pendejos que aquí viven y negándosela a quien se la merece. Pues entonces le entraron a tiros e hirieron a cuatro o cinco de esos pensionados que fueron allá. Cuando el ex jefe de la Policía, ahora se dice director de la Policía, Guzmán Fermín se enteró de ese suceso, deplorable, colgó un tuit, deplorando eso. Ah, bueno. El Ministro de Hacienda, que es uno de los niños lindos del Presidente de la República, dijo que eso era politiquería. Eso provocó la ira del Palacio Nacional, emitieron un comunicado en el que implícitamente indicaron que el culpable de esa situación había sido Guzmán Fermín, porque él había sido el que había orquestado esa protesta pacífica, con carácter de derecho constitucional. Bueno, pues, luego de publicar ese livelo, entonces le quitaron la escorta a Guzmán Fermín, lo cual es una violación a la ley. Y además es un acto de intimidación y de soberbia del gobierno. Pues entonces el jefe de la Policía, luego de que ahora en la Super 7, Guzmán Fermín hiciera la denuncia, él dijo que el jefe de la Policía publicó una información indicando que eso era mentira, lo que había dicho Guzmán Fermín. Pero todavía en el día de hoy, no sé si ya se la pusieron de nuevo, pero todavía en el día de hoy, todavía en el día de hoy, no le habían puesto nuevamente su escolta a Guzmán Fermín, que él responsablemente indicó que si algo le pasaba a él o a su familia responsable, iba a ser el presidente de la República. Vamos a ver esta historia y luego venimos con los comentarios, en este caso de don Leo Viego. Durante varios minutos, policías pensionados paralizaron el tránsito en la avenida 27 de febrero y fueron enfrentados a bombazos por miembros de la Policía Nacional. De la organización de esta protesta fue acusado el general retirado, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien dijo que el gobierno le retiró su escolta que le tocaba por ley. Esta denuncia de primicia aquí en la Super 7. En el comunicado de prensa de la Presidencia de la República, dice que es muy extraño que horas después saliera un ex jefe de policía, etcétera, como vinculándome con esa, endelgándome esa protesta. Lo que sí me parece extraño a mí es que horas después de ese comunicado, citaran mi escolta, para quitarme mi escolta. ¿Cómo? ¿La quitaron? Sí, mi escolta. Oh. Mi escolta. ¿Desde cuándo? De anoche. Pero la escolta que a usted le corresponde por ley. La que le corresponde por ley. ¿Y a usted se la quitaron, maestro? No, yo conmigo no forzaron. Pero, oigan bien, oigan bien lo que estoy diciendo. Y yo tengo mi derecho adquirido por ley, que me corresponde por ley, por ser ex jefe de la policía. Guzmán Fermín defendió la protesta de los policías pensionados, pero dijo que no tuvo nada que ver con ese movimiento de fuerza y culpó al presidente Abinader de la medida en su contrato. Yo no creo que eso sea el del jefe de la policía actual, el director general de la policía. No creo. Porque el que menos le compete hacer eso es él, que fue abusado, fue humillado, fue maltratado con el gobierno pasado, cayó preso de manera injusta. General, general, pero usted... Escúchame, y le violaron sus derechos. Guzmán Fermín defendió que los policías pensionados protesten porque no se les han entregado sus pensiones que les corresponden por ley. Bueno, estas son las declaraciones del ex jefe de la policía, Guillermo Fermín. Hoy él reiteraba que en horas de la mañana, digamos hasta las ocho y algo, no había recibido ni recuperado su escorta, y decía que andaba manejando él mismo sin que se hubiera producido la reposición a propósito de la información que daba la dirección general de la policía de que no había sido tocado. Luego llamó a uno de los programas matutinos, el vocero de la policía, diciendo que en ningún momento se le ha retirado la escorta a Guillermo Guzmán Fermín. Pero decía que si algo se había producido, él debió reportarlo, pero resulta que por lo menos las declaraciones hoy en la mañana de Guzmán Fermín era de que no había recibido y que estaba solo. Y se supone que si no había inconveniente, la dirección general de la policía no solamente debía manifestarlo, debían comunicarse con él. Y no creo que un agente de este nivel, y la prestancia en el orden policial y su participación en la vida política actual, no fueran razones como para que la dirección general de la policía se comunique con él y haga una aclaración. Y cuando se habla de la atribución que vino de un comunicado del Palacio, de la dirección de prensa, evidentemente extraña porque los policías hace tiempo vienen protestando por el manejo de su situación de pensiones, incluso. Ayer vi uno que ejerce el servicio de comunicador que estaba achacándole al Estado de que se sentía vigilado y perseguido y que su teléfono estaba siendo utilizado y mediatizado. Recuerden que nosotros estamos bajo los efectos de la ley del DNDI. Que hasta esta hora un gobierno que dice que escucha, que tiene atención frente a los temas democráticos, en medio del jueguito la ley está promulgada. Y por otro lado, la costumbre que se tiene con las protestas, hay un tipo de armamento incluso que se utiliza para sofocar las protestas y tienen las famosas perdiones y otro tipo de balas. Sin embargo, de lo que se ha tratado que el gobierno y que el pueblo olvide es que aquellos que fueron a protestar y que no hay revelado ningún incidente de una rotura de cristal ni que agredieran a nadie, fueron tiroteados con balas de guerra. Es decir, hay dos personas heridas de las que no se ha dado más información sobre el particular. De manera que la represión que se produjo ese día, una represión gubernamental policial frente a gente que sale de esas mismas filas. De manera que actos de violencia, actos de persecución y evidentemente está por demostrar que un exjefe de la policía puede estar o no diciendo la verdad frente al país que la reiteró en el día de hoy. Aunque la policía, como siempre, tiene su propio discurso. Recordemos que ese mismo vocero de la policía dijo que no había pasado nada con los tres miembros que eran de la DNCD y después entonces se entera que fueron asesinados después de estar detenidos con vida y que se pudo ver a través de la transmisión de imágenes que sirvió la población civil. De manera que es un hecho horripilante, negativo para todos nosotros y que demuestra una autoridad peligrosa para la República Dominicana. Yo vuelvo a repetir esto. Esto lo leí ayer, lo vuelvo a repetir hoy. Los muchachos lo tienen ahí, ojalá que lo puedan poner. Miren, hay un comunicado que dice lo siguiente, un comunicado con la foto de Riverón, el alcalde de Dajabón, que por cierto es el hermano de mi amigo personal y colega Vargasvila Riverón. Dice, el Ministerio de Hacienda no quiere darle el dinero a los pensionados de la policía, pero le va a dar 450 pensiones a Riverón. ¿Eso para qué es? Para campaña. El alcalde de Dajabón, 1800 a Dio Astacio de Santo Domingo Este, otro candidato del PRM. 2.000 a Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte, otro candidato del PRM. Y 3.500 a Carolina en el Distrito Nacional, la candidata de luz del PRM. Fueron entregados los expedientes el 9 de febrero para entrar en vigencia en marzo. ¿Qué quiere decir eso? Que le están negando, le están negando las pensiones a personas que hace tiempo que reganaron ese dinero, que tienen más de dos años cogiendo lucha, gente pobre, gente enferma, gente vieja, que necesita la protección del Estado para dársela a unos pendejos que su único mérito es hacer campaña para el PRM. Eso es un amaldito abuso. Hay que decirlo hasta con mala palabra. Pero entonces, le quitan la escolta a Guzmán Fermín porque supuestamente él fue el que orquestó esa manifestación. Y si es verdad, ¿qué importa? Él tiene derecho a eso. Es un candidato, perdón, es un dirigente político ahora. Él no es de la fuerza de la Policía Nacional. Ahora es, él es un civil miembro de dirección política de un partido de oposición. Y él tiene el derecho. Y como él tiene el derecho a hacerlo, no pueden acusarlo y hacer ese libelo que hicieron en el Palacio Nacional. Dos cartas mentirosas. Una insinuando que él fue el que encabezó eso. Y si lo hizo, no importa. Tiene derecho. Y otra mintiendo en el país. El jefe de la policía, el actual director de la policía diciendo que no se le ha quitado la escolta. Y todavía en este momento, él no la tiene. Pero lo más preocupante que yo diría, si no tienen temor los dominicanos, por lo menos deberían de estar preocupados con la ley 1-24. Que todo el mundo sabe en la forma cuestionable en que fue aprobada en el Congreso Nacional y luego firmada por el Presidente de la República. Un 29 de diciembre, con manipulación en la lectura, cambio de página, cambio de artículo, todas las diabluras que se han mencionado. Además de que la misma es inconstitucional. No sé cómo todavía esa jodienda no se ha derogado. Cualquier Presidente responsable hubiese derogado eso hace tiempo. Se hubiese llenado de vergüenza de haber firmado eso. Pero ahí está. Ahora, ¿qué ha pasado de la fecha para acá? Agarraron a un camarógrafo, le quitaron su cámara y lo detuvieron como 45, casi una hora. Un abuso. Ya se sienten con capacidad de hacer eso por la ley esa. Luego agarraron al médico de Bonao, que iba a hacer una manifestación pacífica con su derecho constitucional. Lo agarraron, le cayeron como 10 él solo, le dieron ata-golpes, lo subieron, y lo hicieron pasar un momento desagradable. Lo metieron preso, etc., etc. Y ahora, las policías usan armas de fuego. Armas de fuego a personas indefensas. Por protestar por sus derechos. Y luego son intolerantes ante el general Guzmán Fermín. Oigan, llevamos una suma de eventos que para dar miedo ya, hay que tener... Oigan, oiganme. Y entonces a muchos lo que les preocupa es que Guzmán Fermín acusó al presidente de... ¿Qué le pasaba a él? Ay, el presidente. Pero tú no te fijas. No le preocupa que le dieron cinco balazos a... Eso te iba a decir. Y que le violaron sus derechos constitucionales. Y entonces, el presidente sí es el presidente. El presidente es el jefe de la Policía Nacional. El comandante en jefe es él. Y el... Y el... Y el... Y el... Y el comunicado salió del Poder Ejecutivo. Entonces, o... O el presidente lo sabe, o es peor todavía. Que están tomando decisiones, realizando acciones en su nombre, sin su consentimiento. Entonces no tiene autoridad. Entonces... ¿Quién es el que no está gobernando? Por eso es que hay tantos recubres. Por eso es que hay tantos errores. Por eso es que este gobierno es un fracaso. Porque entonces estamos con una persona que no está capacitada para ostentar esa posición. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, nos vamos a ir a una pausa y luego venimos con los comentarios finales en el próximo sermendo.